En este video veremos cómo realizar correctamente el test de estrés en valgus para la lesión del ligamento colateral medial en la articulación de la rodilla. Al final del video, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este test. Para evaluar el ligamento colateral medial, el paciente está en decúbito supino, con la rodilla extendida. Con una mano sostenemos el talón y la otra la colocamos distalmente en el fémur, en la parte externa de la rodilla. Flexionamos ligeramente la rodilla a unos 20-30 grados y en este punto aplicamos una tensión en valgo. De esta manera, podemos adoptar otra variante sacando el miembro fuera de la camilla, dejando caer un poco la rodilla para poner aún más en tensión el ligamento colateral medial. La mano que empuja la colocamos siempre en la porción distal del fémur, en el exterior. En este punto, hacemos una ligerísima rotación de cadera y aplicamos la tensión en valgo para probar el ligamento colateral medial. Obviamente, el dolor y tensión se pueden percibir en la parte interna, donde se encuentra el ligamento. Intenta palpar la línea articular medial para detectar separación y dolor. Castellain et al. en el 2008 realizaron un estudio para investigar la precisión diagnóstica de los elementos de la historia clínica del paciente. Así como de las pruebas ortopédicas para evaluar la integridad del ligamento cruzado medial, una de las pruebas fue la prueba de estrés en valgo, particularmente a 30 grados de flexión de la rodilla. Como prueba independiente, tuvo una sensibilidad del 78% y una especificidad del 67% cuando se utilizó el dolor como medida de resultado, y una sensibilidad del 91% y una especificidad del 49% cuando se utilizó la laxitud como medida de resultado. Entonces, la ausencia de dolor y la laxitud parecía tener al menos un valor clínico moderado para excluir la presencia de lesiones del ligamento cruzado medial, mientras que confirmar las lesiones utilizando la prueba no es posible con una certeza aceptable. Muy bien, este fue nuestro video sobre el test de estrés en valgus. Asegúrate de ver también nuestro video sobre el test de estrés en valgus. Y echa un vistazo a nuestro video sobre la evaluación del ligamento cruzado. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Si disfrutaste este video, si te gustó, asegúrate de darle un me gusta, comentar abajo, hacer clic en el botón de suscripción, y si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, chequea el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.